Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Esta vez quería comunicarles que se ha estrenado una serie en Netflix donde se está premiando al mejor plato callejero de Latinoamérica y el ceviche peruano está en la gran final. Compite contra el choripán argentino y un plato mexicano que se llama Tlayuda. Hasta el momento está en segundo lugar el plato peruano. Obviamente también se debe a la nacionalidad de cada plato. Uno es argentino, otro mexicano y el peruano. Como bien sabemos, en toda Latinoamérica la mayor cantidad de usuarios en internet es mexicano. Así que seguramente todos los mexicanos están votando por su plato. Bueno, si quieren votar por el ceviche y apoyar al Perú, dejaré el enlace en la descripción. Para ver si el ceviche puede ganar aunque está un poco complicado.